Primero que todo es algo que yo deseaba y hace cuatro años no ocurría un encuentro en este tipo de determinadas circunstancias y ahora hubo la valentía de hacerlo y creo que esto significa acercarnos conocerte a la experiencia en otros lugares cómo se enfrentan las dificultades en otros lugares a partir de la vendida, la iniciativa y la profesionalidad y el compromiso de los periodistas Hola, el taller de corresponsales de Radio Banacuba es una gran oportunidad para el periodismo que se hace desde las provincias hacia el mundo a través de Radio Banacuba en un contexto, entonces el mundo hoy se mueve a través de las plataformas virtuales y creo que uno de los momentos más importantes ha sido el taller en torno a la creación de podcast entre otros temas también y compartir con la directora Dania Hernández y la actualización de diversos tópicos y con todo el equipo de dirección de Radio Banacuba y con los colegas yo creo que ha sido un gran encuentro y que te ayuda a poder proyectarte desde los intereses de Radio Banacuba desde nuestras provincias El encuentro de corresponsales de Radio Banacuba primero es una oportunidad para intercambiar con colegas de varias provincias del país conocer sus experiencias profesionales sus prácticas en el ejercicio del periodismo y segundo pensar cómo hacer un mejor uso de la profesión desde nuestras localidades para que Camagüey en este caso tenga una representación en Radio Banacuba y desde otras latitudes también se conozca lo que acontece en la ciudad de los Tinajones así que el propósito fundamental pienso que es mejorar el trabajo que hacemos desde las provincias y que nuestros territorios tengan un reflejo más efectivo en la programación de Radio Banacuba así que ha sido una experiencia fenomenal y es un encuentro útil desde el punto de vista profesional que se repita que se repita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!